El ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. En esta ocasión, tenemos un animalito muerto. Uno de nuestros amiguitos peces ha fallecido. Y bueno, cuando uno muere, se convierte en un buen abono para las plantas. Entonces, vamos a darle sepultura a este pequeño, dentro de una maceta. ¿Cómo lo vamos a enterrar en nuestra maceta? Bastante sencillo. Solo tenemos que hacer un hoyo, depende de qué tan profundo, porque como el pez se va a apodrir, va a generar gusanitos. Esos gusanitos, si los dejamos muy cerca de la superficie, esos gusanitos van a salirse. Entonces, tenemos que hacer un hoyo lo suficientemente profundo, pero no tanto, pues es un animal pequeño. Así que no necesitaría ser muy hondo. También, hay que hacer un hoyo lo más cerca posible de la planta. No muy cerca, porque podríamos lastimar a la planta. Incluso el hoyo mejor lo podemos hacer con las manos, por si llegamos a sentir una raíz. Pues, tratar de no jalar, porque en dado caso podríamos incluso hasta matar a nuestra planta, en lugar de estarla ayudando. Porque lo que queremos ahorita es ayudar a nuestra planta, a base de nuestro pequeño que ha fallecido. Hacemos un huequito en la tierra. Ya está. Y colocamos a nuestro pequeño amigo. Su vida servirá para dar más vida a nuestra planta. Y lo tapamos con la tierra. Este animalito generará muchos nutrientes para nuestra planta. Le dará buena vida a la tierra y hará que nuestra planta tenga algunas vitaminas y minerales que necesita para seguir creciendo. Y es aquí donde le decimos adiós al pequeño pececillo. Pues, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, no tiren sus mascotas a la basura. Cuando una de sus mascotas muera, procuren enterrarla. Sea el animalito que sea, inclusive un pececito, es mejor ser enterrado, atirado por el caño o a la basura. Porque no solo vas a ayudar a una planta, sino que también vas a fomentar. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Sadrek. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.